Noticias del Táchira Una loable tarea de difundir las palabras, disertaciones de los políticos, de los voceros de cualquier sector y que muchas veces pues se juzga al periodista por lo que escriben de los voceros. Estamos también en una campaña de fortalecer lazos de amistad en la familia y todos aquellos que trajeron a sus hijos, a sus hijas, a su cónyuge, muchas gracias. Porque queremos desde ahorita enseñar a los hijos que su padre recibió o su madre una condecoración. Que es fruto del esfuerzo de esa terrible despedida de la mañana de esa ausencia del padre o la madre que está editando, reeditando, escribiendo en el periódico, en la radio, preparando un programa especial, buscando un elemento de investigación en cada lugar. A ustedes, muchas gracias por tener la paciencia, la holgura, el corazón muy grande para entender la noble carrera profesional del periodismo en Venezuela, de la comunicación. Eso es importante. También destacar que nosotros queremos que ustedes se lleven esa condecoración. Esa condecoración, ahora ustedes pasan por un viacrucio ahorita. Pasan a buscar las insignias que avalan su esfuerzo. Luzquen las condecoraciones. No les dé pena. Hay un botón que se coloca en la solapa, en los caballeros, en las damas. Utilícenla, pero sobre todo disfruten la condecoración. Ustedes convierten en una magia. La alegría de ustedes en cada momento. Y es por ello que ustedes van a ver que nosotros vamos a condecorar periodistas como lo hicimos en estos días del Día del Abogado, el 23 de junio. Condecoramos a periodistas, con abogados y maestros con abogados. Y el Día del periodista, a camarógrafos, fotógrafos, locutores, narradores. Para romper el cerco este odioso. Y ustedes ahora han ido poco a poco buscando, acomodándose para ver el respeto. Y bueno, y cada quien aquí se destaca. Y hoy entregamos unos premios, unos galardones extraordinarios. Unos galardones bien ganados. Ojalá que yo pueda repartir más galardones. Y me decía Medina Betancur, el director de despacho, gobernador, pero iba a muchos condecorados. Y prepárense que vamos a condecorar más. Gobernador, pero es que ahora lo hacemos con una máquina especial. El nombre va bien diagramado. Y eso quita tiempo. Los periodistas merecen ese tiempo. Medina Betancur. Entonces cuando vamos amarrando esto, nos damos cuenta que ustedes valen mucho. Y el 5 de julio vamos a condecorar a otros periodistas. Y el 24 de julio a otro periodista. Porque ustedes son el soporte y la garantía de la paz en el Táchira. Nosotros no estamos aquí regalando condecoraciones. Estamos quedando cortos con los reconocimientos que ustedes se merecen. Son tantos reconocimientos que no hay dinero en el mundo para poder pagarle. El premio al mérito es el más sagrado premio a la hidalguía. Si nosotros valoramos su trabajo, usted debe multiplicar el valor de su trabajo. Pido disculpas a todos aquellos que no hemos podido condecorar hoy. Pidan la Gaceta Oficial del Táchira. A partir de hoy, ustedes forman parte de la historia contemporánea del Táchira. Ustedes están en la historia, en los archivos del Táchira. Y sus hijos, nietos, van a buscar el nombre suyo. Y ahí está, ¿ven? Condecorado el día tal. Lo más importante es eso. El diploma y la Gaceta Oficial del Táchira. El acto iba bonito, dirá alguien, ¿no? El gobernador lo empañó porque le entregaron premios y condecoraciones a camarógrafos, a fotógrafos, a locutores o a gente que trabaja en la parte técnico. No. No puede haber generales sin soldados. Y no puede haber periodistas sin un fotógrafo, una fotógrafa, un camarógrafo que está atrás, que nadie los conoce, que nadie los ve. Que son invisibles. Entonces, ustedes son una especie en extinción. Una especie humana, bonita, de alto nivel, de gran envergadura. Y sus galardones se lo ganaron como se ganan los buenos soldados, las estrellas, los solos, los laureles, en el campo del honor, en el campo de batalla, en la rueda de prensa, en la conferencia. Y este acto lo diseñamos nosotros para ustedes, con cariño, con devoción, con pasión, para los mejores periodistas venezolanos que son los periodistas del Táchira.